Doctora María Paula Romo, buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco. Así es, todos los días tenemos algún tema nuevo, así que por donde usted quiera. Qué gusto saludarles. Muchas gracias. Bueno, entonces, iniciemos en la primera parte. Sus comentarios sobre el tema del voto y la posibilidad de no volverlo tan obligatorio, como decía ayer un jurista, no le hacen como una invitación a, en un país donde la gente no quiere la política, han trabajado tanto sobre que el acto, la actividad política es casi delincuencial, que la gente no quiere que le vinculen, tanto que los que hacen política dicen que no son políticos. Entonces, este argumento adicional suyo no le puso leña para que se encienda más la hoguera, doctora. Francisco, nuevamente, buenos días y saludos. En realidad, a mí me preguntaron, se están analizando algunas medidas especiales relacionadas al tema de salud, cómo van a ser las votaciones durante la pandemia. Y eso fue lo que yo respondí. Sí, se están analizando varias cosas, porque vamos a ir a una elección sin precedentes. Vamos a ir a una elección, sí, en medio de una época compleja para la política aquí y en el mundo. Esa también una de las relaciones con la pandemia. Esa también una de las relaciones con un momento durísimo de la economía mundial. Pero además de ir a unas elecciones duras para la política, duras para el mundo de la política, también vamos a unas elecciones luego del COVID. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo evitar que el evento electoral pudiera convertirse en un factor de contagio masivo? Y no es comparable, Francisco, con ninguna otra actividad. Porque el otro día escuchaba que decía alguien, ¿cómo se le ocurre abrir las playas, pero decir que hay que revisar las reglas del día de la votación? Es que no hay relación, porque el día de la votación salimos a la calle probablemente unos 8 o 10 millones de personas, porque además vamos en grupo, vamos acompañados, vamos en familia, comemos jornado en la puerta. Entonces, claro que hay que pensar cómo se van a hacer esas elecciones en medio de la pandemia. Ojalá, ya no en medio de la pandemia, sino en un momento de declive de los contagios, por el paso del tiempo, básicamente, Francisco, porque de aquí a febrero no es que vamos a estar vacunados. Esa también es otra parte de la realidad. Entonces, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando los protocolos de bioseguridad para el uso de los esferos, porque es un elemento que va a pasar de mano en mano por miles de personas en una mañana. Estamos analizando que en el recinto electoral no se permita la entrada de nadie más que del votante. A diferencia de lo que acostumbramos hacer, que es ir todos, entrar todos, acompañarnos a la mesa de elecciones, esto deberíamos evitarlo para que haya menos gente en el recinto electoral. Estamos hablando de la posibilidad de que existan más mesas por cada recinto, de que hayan más mesas, evitaría que las colas sean más largas o ayudaría a que haya más distancia entre las personas. También estamos trabajando en eso. Estamos hablando de algunas recomendaciones para la campaña electoral, porque una campaña puerta a puerta de una persona o de un militante, de un campañista que tenga un contagio de COVID podría tener consecuencias delicadas para la salud de un barrio o de una zona. Estamos también analizando el tema de los horarios del sufragio. Si pudiera extenderse unos minutos más, una hora más, hay algunas personas que más desde el punto de vista médico hablan incluso de dos jornadas. Esto ya desde la parte política creo que es muy difícil, yo diría casi imposible, porque podría prestarse para una serie de interpretaciones, de suspicacias, pero la discusión no está mal. Discutamos entre todas esas discusiones, también estamos analizando, eliminar la multa para esta elección, porque hay personas que tienen un anciano en su casa, una persona con una enfermedad catastrófica, alguna enfermedad que le pone en riesgo extremo y que probablemente no va a ir a la votación para poder precautelar su estado de salud, su vida, y que en esta situación económica además esto represente una multa, y que luego de eso tenga que ir a hacer una fila para sacar el documento, para poder hacer un trámite. Pero si ya es un adulto mayor, tiene la opción de no ir a votar, doctora. Así es, pero no solo los adultos mayores están en riesgo de salud y podría ser la misma preocupación que tenga quien vive con un adulto mayor. Por eso simplemente se está analizando el tema. No hay ninguna resolución, no hay ningún documento en firme, no le correspondería tratar el tema. Pero sí en cambio discutirlo con el Consejo Nacional Electoral, todas las preocupaciones y las visiones del COE. Eso simplemente. Algunas que van a parecer más factibles, más reales desde el punto de vista de la política, desde el momento, algunas cosas que no son, que de plano yo digo hay que descartarlas, porque en ese equilibrio que tenemos, ¿cuál es el nuevo equilibrio? Nos debatimos todos los días en estos equilibrios. Entre la reactivación económica y la salud. Entre la velocidad para ponernos nuevamente en marcha y la prudencia para evitar las actividades que no debemos realizar. Ahora también nos debatimos entre cuidar la salud y no afectar la legitimidad democrática del proceso electoral. Y yo estoy clara en que ese es el equilibrio que tenemos que lograr en este momento. Pero el estado de ánimo, creo yo, Francisco, que hay en el país, de evitar el diálogo, de evitar la reflexión y pasar directamente a la agresión, al ataque, a la descalificación, es realmente sorprendente. Usted ha vivido muchos episodios de la política, yo también, pero creo que ese estado hay que superarlo. Necesitamos recuperar la tranquilidad, la racionalidad, la lógica que se necesita para debatir. Y en el debate democrático ningún tema debería estar prohibido. Excepto los que ya están en la ley, como decían ayer, usted tiene absoluta razón cuando dice que hemos perdido la capacidad de diálogo, que no solo que no escuchamos, sino que preparamos la respuesta para golpear, para eso. Nos acostumbraron en estos 14 años a esa confrontación, que la ciudadanía vuelva a tener una política de ideas, va a ser un trabajo arduo, ministra. El odio, la división, la confrontación, la descalificación, ¿está aquí como que quiere quedarse? Siento lo mismo, Francisco. Hay unos días en donde ese odio, esa descalificación, esa confrontación irracional parece que va ganando la batalla, pero no podemos dejarlo. Por eso siempre hay que regresar a la reflexión, a la idea. Mire ahora, lo que estamos haciendo sobre el tema del voto. Yo creo que probablemente muchas personas que incluso ya han opinado, no han escuchado esta reflexión completa. No han escuchado cuál es el análisis complejo, difícil que estamos haciendo luego de más de 160 días de manejar la emergencia. No es sencillo el tema de la pandemia, no es sencilla la situación del sistema de salud, este y todos los sistemas de salud del mundo. No es fácil pensar en cómo controlar el contagio un día que ocho millones de personas se lancen a las calles. Entonces, eso nos obliga a discutir todas las posibilidades, a discutirlas con apertura, con altura, con idea. Y yo creo que todo eso siempre vale la pena. Eso es vivir en democracia y eso es lo que hemos recuperado, Francisco, yo creo que a veces lo que nos pasa es que extrañamos que venga alguien, ojalá esto no sea cierto, pero me preocupa, que extrañamos que venga alguien y diga así se hace porque así se hace y usted no llora y usted no dice nada y usted si quiere opinar me gana las elecciones. Bueno, no sé si extrañemos, yo estoy entre los que combatimos eso desde el primer día, algunos dicen no les fue bien y yo digo qué significará que nos vaya bien si nosotros le alertamos al país de lo que estaba pasando. Pero sí, usted tiene razón, estamos en ese nivel de conflictividad y en ese mismo nivel, claro, resulta que el recuperar no solo el diálogo, las ideas, el visualizar un país, el plantearle este, nos encontramos con que la pandemia nos desnuda otro tipo de actividades para las que se organizaron para tomar el poder, que es la corrupción. Y ahora vemos en el tema de los hospitales, María Paula, y eso significa que parecería que alguien tuvo que repartir los hospitales, María Paula. Mire, Francisco, que yo creo que esa es otra de las trampas en las que estamos. Ya. Mucho se ha hablado de que hay asambleístas vinculados con el manejo de hospitales y a qué asambleístas está investigando. Pero sí, todos estamos diciendo dónde estará la ministra, no la de salud. sino la de gobierno, no la que nombra a los directores de hospitales, ni la que nombra a los zonales, sino qué será que la ministra de gobierno participa en este delito. Y no contentos con eso, hay las súper investigaciones y las súper revelaciones. Mire usted, hay un asambleísta preso por contratación de obra pública, por el contrato del hospital de Pedernales, que sigue estando relacionado con el terrible saqueo del terremoto. 3.500 millones le robaron a Manavilla Esmeralda y no logramos que haya un hospital en el epicentro del desastre. Todavía no logramos que haya un hospital en el epicentro del desastre por la corrupción que rodea la contratación. Yo denuncio el uso del dinero del anticipo, porque empiezan a sacarlo en efectivo. Según la conversación de un testigo, lo iban a usar para pagar mi juicio político, para pagar para destituirme. Yo denuncio, yo inicio la investigación, yo enfrento la pelea y la asamblea, y ahora pretenden que además los ojos sobre las responsabilidades de los delitos que se hayan cometido en la gestión de hospitales están en mí. Hay una red, aparentemente, de quienes favorecían la contratación pública que está detenida, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Todos los días seguimos buscando y deteniendo a quienes nos costó incluso hasta tres pedidos a los jueces para que dicten boletas de captura. Hace dos días detuvimos a una persona más involucrada en este mismo caso de apellido Cadena. Todos los días. En esa red no hay ningún asambleísta. No hay lógica en esa explicación, pero seguimos cayendo en la trampa que alguien ha diseñado para distraer la atención y para atacar a la persona que está combatiendo a los franciscos. Y salen entonces estos chats. Yo le hago la pregunta y perdóneme el atrevimiento, que es usted el que me está preguntando a mí. Pero yo le hago la pregunta. Usted ha leído esos chats. ¿En cuál se habla de nombrar un funcionario de salud? ¿En cuál se habla de designar el director de un hospital? ¿En cuál se habla de un contrato? ¿En cuál se habla de una obra pública? ¿En cuál se habla de una trafasía? Y le aseguro que esos son los chats más comprometedores que tienen, porque además han tenido tres meses para seleccionarlos. No me refiero al programa, a la plataforma web. Me refiero a los que entregaron ese teléfono, que son los presos. Que lo entregan tres meses después de estar presos. Para mí, la verdadera revelación de ese teléfono, Francisco, es que el señor Mendoza solo conversaba conmigo. No ha tenido ningún otro contacto político, no hablaba con los contratistas, nunca habló con ninguno de los alcaldes de Manaví, no habló con el señor al que le encontramos 300 mil dólares en efectivo. Por favor, 300 mil dólares en efectivo. Mi patrimonio no es de ese tamaño, Francisco. Después de 20 años de ser una funcionaria pública, la mayor parte del tiempo, el otro tiempo profesora, más bien al revés, la mayor parte del tiempo profesora, la menor parte de la laboral funcionaria pública, mi patrimonio no es lo que les encuentran a ellos en efectivo en el carro. Claro. Usted entonces, usted encuentra ahí un ataque a la ministra de la Política y a la persona que, hay que decirlo, que junto al presidente, y yo siempre aclaro esto, lo que más le reconozco al presidente Moreno es haber abierto una puerta para retornar a la democracia sin olvidarme, porque eso sí no me olvido, que él estuvo 10 años ahí, que él es producto de ese manejo, pero que ustedes entraron, María Paula, para confrontar. Y a veces parecería entonces que se va de las manos. ¿Están peleando con esa banda entonces? Hay días en donde varias bandas se alinean, Francisco, y hoy varias de esas mafias están alineadas contra mí. En la política, yo creo que le dije esto hace algunas semanas en una entrevista, y usted es un político de muchos años también, porque uno puede ser no militante, no practicante, pero nunca deja de ser político. En la política y a los políticos nos definen también, además de nuestros actos, nuestros aliados y nuestros adversarios. Y yo estoy muy orgullosa de los míos, Francisco. ¿Usted diría este esfuerzo, esto de construir y reconstruir, María Paula, en algún momento esta relación con los propios legisladores de Alianza País que se quedaron en el ala morenista, y los otros que se fueron a generar este espacio que se llama la Revolución Ciudadana, que son los mismos de Alianza País, ¿no le plantearon a usted hoy para respaldarte necesitamos esto? ¿Y usted aceptó algún nombre? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar que a lo mejor en esto de no tenemos a quien nos ayude en tal provincia y este están recomendando? ¿Pasó algo de eso? ¿Usted tiene experiencia en esto? Francisco, a mí no me ha pasado que me digan para apoyarte o para respaldarte. Porque yo no lo habría permitido. Hay cosas, no sé si usted coincide conmigo, hay cosas que a uno ni siquiera le proponen. Sí, exacto. Ni siquiera le proponen. No puedo decirle que no las propongan, porque eso yo no lo sé, tendría que conocer el fuero íntimo de cada persona. Pero sí le puedo decir que la gente que me conoce mínimamente, a mí no me las propone. A mí no me las propone. ¿Discuto la política con los políticos? Por supuesto que sí. Ahora mismo, para ponerle un ejemplo, el gobernador de Loro renunció la semana pasada. Y probablemente algunos gobernadores renunciarán para ser candidatos también. Un gobernador es una figura política relevante en su provincia. ¿Cómo vamos a nombrar nuevos gobernadores? Yo le decía ayer al presidente, le decía al presidente, para el siguiente gobernador yo ya no voy a poder ni opinar, ni recomendarle a nadie, vamos a tener que hacer una rifa, un sorteo, un bingo. Lo cual sería una irresponsabilidad. Aquí en el distrito metropolitano convocaron a un concurso. Oigan, ¿cómo llegan sin equipo? Hay que decir de ahí. Entonces, yo le decía al presidente, yo le bromeaba al presidente y le decía, presidente, vamos a tener que hacer un bingo para nombrar gobernadores. Porque a quienquiera que le pregunte, luego me van a decir, esto es delito, es tráfico de influencia. Entonces, ¿realmente o no se comprende la magnitud de lo que están pretendiendo convertir en un abuso, en un delito inclusive, o simplemente es un pretexto en donde le digo nuevamente, las mafias a las que combato se alinean. Y si lo hacen de vez en cuando, yo creo que en estos días también. En estos días parece que se han insistido, pero su relación con la asamblea, con los asambleístas, tiene que ser a ratos fluida, permanente, diálogos, conversaciones sobre temas. Así se defiende también la democracia. No como decía el señor Serrano, las cosas que hay que hacer para defender el proyecto político y a nuestro vicepresidente. No, esas no. Pero el diálogo que usted ha reclamado y ha dicho, esta estructura que usted ha diferenciado bien, no solo con la política, sino la que ha estado fuera de la política, pero que funcionaba como estructura de negocios en la salud. ¿Logramos, además de combatirla, sacarla, María Paula? Ojalá que sí, Francisco, y creo que no todavía por completo, porque la verdad es que son estructuras delictivas enquistadas desde hace muchos años. No creo que están solo en la salud. Lo que creo es que se dirigieron a la salud en este último tiempo porque solo ahí quedaban recursos, o ahí era donde más recursos quedaban. Con esta época de gran complejidad económica que nos ha tocado pasar, con esta época de austeridad, de política, de recortes, con esto de poner la casa en orden, en pocos lugares no se escatimó, y uno de esos lugares fue la salud. Lamentablemente, eso hizo que muchos le den sus ojos, sus garras hacia ese lugar. Así que habrá que mirar bien, y como yo lo he dicho en otras ocasiones, ojalá estas investigaciones sirvan para desestructurar estas organizaciones que han estado acostumbradas a lucrar del Estado. En este caso, probablemente de la salud o en estas circunstancias se enfocaron ahí, pero no son ni nuevas ni aparecieron con la pandemia. Hay que investigar y hay que desenrollar todo lo que ha sucedido, y ojalá esta disputa tan dura, tan difícil, valga la pena. Tiene que valer la pena si es que logramos identificarlos y sancionarlos. Ministra, ha conversado en estas últimas horas con el presidente la decisión o la resolución de la Asamblea de pedir su cabeza, digamoslo así. Esa cabeza que ha estado siempre dirigida, uno puede discrepar con usted un montón de cosas, pero lo que no puede es desconocer que ha ayudado a mantener y a intentar, porque no logramos que la democracia se reinstalen en el país. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué está pensando el presidente? Muy temprano en la mañana el presidente me hizo saber que cuento con su respaldo, Francisco, con todo su respaldo. Así que esa es la situación al día de hoy. Mucho trabajo, muchos temas pendientes, mucho que hacer, y seguiré haciéndolo mientras cuente con la confianza del presidente que, como le digo, me la ha ratificado esta mañana muy temprano luego del pronunciamiento de la Asamblea de ayer. La Asamblea de ayer ha incluido en una resolución, miren, en una resolución que era la investigación de Mendoza, la Asamblea ha hecho una jugada muy hábil, la ha convertido en una noticia sobre el gobierno, no sobre los asambleístas. Claro, así comparten un poco. Claro, sobre la ministra de gobierno. Así que creo que también un mensaje de que no me perdonará que haya denunciado a uno de los suyos. En el mismo acto en donde tenía que pronunciarse sobre la destino, un legislador ha aprovechado para pedirla de una ministra. Creo que el mensaje es claro y también, afortunadamente, Francisco, deja clara mi cercanía con la Asamblea. Esta especie de incondicionalidad que pretenden mostrar y que no existe. He comparecido 36 veces, si no me equivoco, no sé si serán una menos o una más, pero he comparecido 36 veces a la Asamblea Nacional y ha enfrentado tres juicios políticos hasta ahora. También, como un conocedor de la política, dígame usted si conoce un ministro que haya tenido una relación así con la Asamblea. Creo que ese también es un indicador de cuál es mi nivel de complicidad en cualquiera de las actuaciones de un legislador. Claro, pero lo que se reflexionaba es decir, ¿y esos chats y esas comunicaciones que están ahí editadas, como pueden haber pasado? Y usted dice, sí, se han editado. Justo a los tres meses vienen. ¿Son verdaderos? ¿Usted conversaba así? Sí, claro que sí. Sí, así es. Son verdaderos, Francisco. Y yo converso con muchas personas. Tengo una cantidad. No le generaba duda, María Paula, esto de que le digan, voy a entrar a tal noticiero que digo, y ustedes, estos servilismos no son, siempre hay que oír, pues, de aquellos que se hacen alfombra solo porque están en el poder. Mire, como ministra de la política, coordinábamos muchas cosas, sobre todo cuando había una ley urgente. Recordemos que la asambleísta Mendoza estaba presidiendo la Comisión Económica, la que tramita las leyes urgentes del Ejecutivo. Leyes urgentes, leyes económicas urgentes, que solo puede enviarlas el Ejecutivo, eso es la Constitución. Reformas económicas y tributarias que son exclusivas del Ejecutivo, así que en ningún caso se trataban de leyes distintas a algo que el Ejecutivo está impulsando. Y ahí me parece que tiene lógica, si es que recibo una consulta, qué hago sobre este tema, qué digo sobre este tema, porque eran iniciativas del Ejecutivo. En ese sentido, la forma de la pregunta, usted verá que no me dirijo nunca de una manera ni grosera ni impositiva, con nadie lo hago, en verdad. Y sugiero cuáles son algunas de las líneas políticas para una ley. Ese sí es mi trabajo. Por el contrario, mire usted si es que alguna vez hablo de un contrato, mire usted si alguna vez hablo de una obra, de un porcentaje, de una entrega de algo. Nunca. De declaraciones, de entrevistas, de reuniones, por supuesto que sí. Ese sí es mi trabajo. Los chat están ahí, eso es lo que significan, diría usted. Así es. Afortunadamente, eso es lo que significan. Significan que hago mi trabajo. Para personas que les moleste más o menos, que los mensajes sean de familiaridad, la verdad es que yo tenía reuniones, tenía porque hace tiempo no las hacemos, pero yo tenía reuniones una vez, cada 15 días iba a la Asamblea Nacional, me sumaba a los almuerzos de la bancada. Tengo chats muy cordiales con legisladores de otras bancadas también, porque como ministra de la política, esa es mi tarea. Me bromeo a veces después de un día duro y que hemos enfrentado problemas con alcaldes en el país, también bromeo y también nos mandamos un mensaje. Cuando nos hacen un meme a dos políticos juntos y es una broma, una molestia, yo misma lo envío, yo misma le envío a la persona citada y digo, ya nos ganamos un meme. Sí, así es. Hay que tener cuidado, así como con las fotografías que se toman, parece que hay que tener cuidado con los chats también. Es su trabajo, ministra, entendemos que sí. Hay que tener cuidado, Francisco, de no hacer cosas incorrectas. Hay que tener cuidado de no cometer delitos, de eso hay que cuidarse. Esa es la mayor seguridad. No hacer nada incorrecto, no tener un dólar que no sea mío, no cometer ningún delito, de eso yo me cuido. No enviar una broma por un chat, que además es privado. Eso es la vida, esa soy yo. Bromeo, sí, sí, bromeo. Sí, comento cosas por chat, sí, sí, las comento. No pienso todo el tiempo que alguien va a grabar, a revelar, a guardar teléfonos. Claro, si no nos toca cuidarnos de todo el mundo. Pero le cuento que esta entrevista está siendo pública, está siendo grabada y la vamos a volver a colgar. Así tiene que ser, porque además yo suelo comentar en público y en privado cosas similares. Exacto. Y así tiene que ser. Tratado este tema, que yo encuentro, ciertamente encuentro esa sombra que usted también ve, que hay una mano y desviar esto, y que ojalá la ciudadanía la determine. No dejo de, digamos, no quiero escandalizar, pero no dejo de escandalizarme lo que ha pasado. En el COE, ¿qué últimas decisiones ha tomado, ministra, en medio de todo lo que le toca enfrentar? ¿Cómo va con ese otro lado del escudo? Muy bien. Le comento qué estamos haciendo en el COE. Primero, y creo que pocas veces lo miramos, hay esta sombra de la que hablábamos, de negatividad, de pesimismo. También es la campaña electoral que ya empieza, y todo el mundo busca el saco de voz. También es parte del escenario, pero hay cosas importantes que están sucediendo en el país. La reactivación económica, la reactivación no solamente económica, sino de las actividades de las personas, el poder salir a caminar, porque la afectación es económica, es social, pero es inclusive psicológica, del encierro, de la pandemia, de lo que hemos estado viviendo. La reactivación sigue, sigue bastante bien. Yo en este momento me encuentro en Guayaquil, tenemos una ceremonia de ascenso, con la policía, algunos compromisos con la prensa. El día de ayer en Quito, también hemos hecho varias actividades con representantes de los gobiernos seccionales amazónicos, exactamente en la misma línea. Retomemos la construcción de esta carretera, con limitaciones en recursos, la vamos a dividir en fases, pero hay que seguir, hay que regresar. Y es en eso en lo que estamos. A diferencia de Perú y Colombia, solo para mencionar a nuestros vecinos más cercanos, estamos con actividad económica, con actividad productiva, con los aeropuertos abiertos, con la circulación autorizada, y creo que esto es todo muy importante, muy, muy importante. La Corte Constitucional nos ha notificado ya su dictamen sobre el último estado de excepción. No conozco con el detalle que conozco el nuestro, el régimen constitucional de los otros países, pero en nuestro régimen constitucional, el estado de excepción tiene un límite, de cuántas veces puede declararse, y de cuántos días podemos vivir en excepción. Y ese límite está a punto de cumplirse. Y la Corte Constitucional nos lo ha dicho con claridad en su último dictamen. La Corte ha dicho, esta es la última ocasión en que se autoriza un dictamen por la calamidad pública generada del COVID. Es la última ocasión en donde se autoriza la excepción. Es más, si me permite, tengo conmigo la sentencia. Como digo, por aquí está. Aquí está. La Corte dice, tras haber realizado varios exhortos a las autoridades nacionales y seccionales para transitar paulatinamente a un régimen ordinario apto para enfrentar al COVID-19, transcurrido este periodo de 30 días de renovación del estado de excepción, la Corte Constitucional no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han configurado calamidad pública en dos ocasiones previas con sus respectivas renovaciones. Entonces, aquí la Corte dice, muy bien, ya tenemos dos declaratorias de estado de excepción, dos renovaciones, tenemos que pasar a un régimen ordinario. Esto, de alguna manera, es lo que hemos estado ya transitando. Se ha venido trabajando ya en cómo regresar al ordinario, pero con algunos cuidados que dicte el COE, con alguna mayor responsabilidad ciudadana. Exacto, con todos los cuidados, y no va a ser regresar a lo ordinario, solamente va a ser retirar la excepción. Me explico. Los municipios, por ejemplo, sobre todo o exclusivamente los municipios que tienen el control del tránsito, pueden regular el tema de la circulación de placas. No necesitan estado de excepción para eso. No necesitan estado de excepción porque ya se termina el estado de excepción. ¿Quién controla la movilidad? El municipio. Entonces, el municipio podría hacer una ordenanza, tendría que hacer una ordenanza en las próximas semanas, en donde diga esta es la regulación de las placas. Una especie de pico y placa, o por poner un ejemplo, mantener el pico y placa como lo veníamos teniendo en Quito, pero que dure todo el día, que dure unas horas más, o como han hecho otras ciudades, no menos horas, sino más horas. Más horas de circulación, más horas abiertas los comercios, más horas abiertas las fábricas para evitar las aglomeraciones, pero esto ya pasaría a la decisión de cada uno de los municipios. ¿Qué cosas también los municipios ya han hecho? Porque no es que estamos solamente discutiendo cómo será, es que yo creo que hemos preparado este escenario. Hace un mes más o menos, Francia e Italia pusieron la obligatoriedad de las mascarillas en el espacio público. Nosotros lo hicimos hace cuatro meses, y hace cuatro meses ya el COE les dijo a los municipios, ordenanzas para el uso de mascarillas, que cada municipio haga su propia ordenanza, porque los municipios regulan el espacio público. Entonces, ese paso ya está dado, el tema de las mascarillas seguirá vigente, y está protegido en el marco legal por una ordenanza, no se requiere el estado de excepción. ¿Para qué se requiere el estado de excepción? Para el toque de queda. Pero los municipios pueden regular el horario de funcionamiento de los establecimientos, porque los establecimientos también tienen permisos municipales. Entonces, un municipio podrá decir, los establecimientos, pongo un ejemplo, de comida, los restaurantes, se cierran a las cuatro de la tarde, o se cierran a las once de la noche. Los municipios pueden hacer este tipo de regulación, pero no pueden decir, las personas ya no circulan después de esta hora, porque la libre movilidad solo puede suspenderse en estado de excepción. Básicamente, la libertad de movilidad y la libertad de asociación son las que se terminan con el estado de excepción. El resto va a ser una regulación, y usted ha conversado con los alcaldes sobre estos requerimientos jurídicos que van a tener para un poco que la ciudadanía esté, digamos, al tanto, y ahí sí, como usted ha dicho, ese es su trabajo. Así es. He conversado con los alcaldes, hemos avanzado en este camino, tanto el representante de la Asociación de Municipios como de la Asociación de Consejos Provinciales, de Gobiernos Provinciales, hacen parte del COE Nacional. Yo lo reconozco y lo reconoceré siempre. Tenemos ya 160 días de emergencia. Creo que el delegado de los municipios no ha faltado a un solo COE, ha asistido a más COE que yo. Yo he tenido por ahí algunos en donde se ha cruzado con otra responsabilidad, y entonces... Alguna comparecencia. Alguna comparecencia por ahí a la Asamblea. Pero en el caso de los municipios, del delegado de la Asociación de Municipalidades nunca ha dejado de estar ahí. Tenemos al delegado de los consejos provinciales. Entonces, los alcaldes están participando a través de su cuerpo colegiado, son muchísimos, del COE permanentemente, y yo en diálogo con ellos. Sobre este tema ya del estado de excepción, lo he conversado también con los alcaldes. Ministra, muchísimas gracias por este contacto, suerte en el trabajo, y ayuda a descubrir quién reparte hospitales, quién reparte empresas eléctricas. O sea, continúe, continúe, le van a disparar, le van a disparar eso, que no le quepa duda. Así es, Francisco, pero aquí sigo, y mientras me resulte incómoda, es buena señal. Y ha sido para nosotros un gusto conversar con usted. Ha estado con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. No.